Ando digan nada de mi es el sencillo con que debutó y se abre camino en el mundo del espectáculo dejando de... Estar a la sombra de la diva de la banda. Los fans de la fallecida Jenny Rivera saben quién es el pelón en la vida de la... Diva sin embargo, aunque parezca que estaba desaparecido, este año, Fernie, como se hace llamar, regresó como ninguno esperaba, el polémico personaje visitó al célebre... Productor Pepe Garza, en Los Ángeles, quien se ganó el respeto de estrellas de la talla de Julián Álvarez, Espinoza Paz, banda... El Recodo, y otros. El canal de YouTube del también empresario y productor musical muestra al hoy cantante en su primer sencillo... Ando digan nada de mi. El platica que es un estilo diferente y siempre ha estado alejado de los reflectores y reiteró que... Nunca buscó con la muerte de Jenny ganar fama. El pelón comenta lo difícil que es para él abrirse camino... En el espectáculo sin vivir a la sombra de Jenny. Sigue leyendo, ahora matan en asalto a Rodolfo, le querían... Robar planta eléctrica, le dieron balazo en la cabeza así acosaron a Ana, de 15 años, en el camión, empezó... Con el codo a tocarme el pecho, Blaze. Ingram, el menor que corre a 25 kilómetros por hora y se perfila a... Ser el siguiente Usain Bolt. El mismo día, asaltaron a Gabriela y a su papá. A ella la tomaron del... Cuello todos... ¡Suscríbete al canal!